Mi nombre es Tomás Liceda, del Semillero Illinois, y bueno, en el marco de la expoactiva acá en Mercedes, Uruguay, de la mano de nuestro distribuidor Procem, estamos aprovechando esta jornada, acabamos de tener una charla técnica, y ahora estamos recorriendo los maíces, y bueno, nos cruzamos con la gente amiga de Noticias de Campo, que está cubriendo este evento, y la verdad que tuvieron un muy buen año acá en Uruguay de maíces, y esperemos que este año sea igual o mejor. Así que, bueno, a toda la gente de Uruguay, a todos los productores argentinos que se dan una vuelta por acá, sepan que están disponibles nuestros materiales con nuestro distribuidor, y bueno, a disposición para lo que necesiten.